Bueno, yo creo que fue un partido difícil. Era un equipo que le gusta tener el balón. Hubo un momento que sufrimos sin ellos. Y bueno, yo creo que lo importante que el equipo sufrir en esos momentos es estar juntos. Y bueno, pues dar valor a la victoria. Empezar bien siempre, dar confianza al grupo. Y bueno, pues yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Hemos empezado bien, pero no hay que acabar de empezar. Así que hay que seguir trabajando y no pagando cosas. Tú eres uno de los que debutaste en la guardia. ¿Te sorprendió el ambiente? Hubo tantas gentes y por agosto. ¿La gente tan metida con ese uso que tiene todo el mundo al medio del equipo? Me sorprendió que me sorprendió para muy bien. No sé cuánta gente habría, pero el campo de agosto estaba prácticamente no lleno. Pero sí, con un gran ambientazo para ser agosto. Es una gran afición. Nos animó durante todo el partido y en los momentos malos lo vamos a necesitar. Así que nada, espero que la victoria le dé mucha alegría y mucha atención a la afición. El equipo se merece. ¿A el equipo todavía le falta? ¿Y tú personalmente cómo te ves? Más de un mes de pretemporada, prácticamente mucha gente desde el principio. Aunque falten cosas, tú personalmente y el equipo, ¿crees que puede decir todavía que todavía falta esa chispa de la competición? Sí, obviamente que sí. Que desde el primer partido de Liga hacía mucho calor y yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Tenemos grandes jugadores. Como grupo la verdad son muy fuertes. Hay un buen vestuario. Sobre todo hay un grupo del año pasado que nos han integrado muy bien a lo que hemos llevado. Y bueno, yo creo que esa es la fuerza del equipo de estar todos unidos. Y yo creo que en el campo se dio que todos trabajamos como uno.